El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la iglesia recuerda a San Casimiro. Casimiro nació en el año 1458, en Cracovia, sur de Polonia, el tercero de trece hijos del rey Casimiro. Su madre Isabel, hija del emperador, se esmeró en la formación católica de sus hijos. En una carta a una amiga, enumera las cualidades que debe tener una buena madre. Según los biógrafos de Casimiro, su más grande anhelo y su más fuerte deseo era siempre agradar a Dios. Por eso trataba de dominar su cuerpo, antes de que las pasiones sensuales mancharan su alma. A pesar de ser hijo del rey, vestía sencillamente. Se mortificaba en el comer, en el beber, en el mirar y en el dormir. Muchas veces dormía sobre el puro suelo, y se esforzaba por no tomar licor. Si tomamos en cuenta que vivía en un palacio, donde el ambiente invitaba a la vida fácil, podemos entender la virtud de este joven santo. El centro de su devoción era la pasión y muerte de Jesucristo, la cual meditaba a profundidad, paso a paso. Era también muy devoto de Jesús sacramentado. Mientras por el día ayudaba a su padre en el gobierno del reino, de noche pasaba horas de adoración. Demostró también gran amor a los pobres. La gente se admiraba de que siendo el hijo del rey, nunca, ni en sus palabras, ni en su trato, se mostraba orgulloso o despreciador con ninguno, ni siquiera con los más miserables y antipáticos. Según el biógrafo enviado por el Papa León X, la caridad de Casimiro era casi increíble. Un verdadero don del Espíritu Santo. Entregaba a los pobres no sólo los bienes materiales, sino también su tiempo, sus energías, su inteligencia, su influencia respecto a su padre. Prefería siempre a los más afligidos, a los más pobres, a los extranjeros que no tenían a nadie que le socorriera, y a los enfermos. Defendía a los miserables, y por eso el pueblo lo llama el defensor de los pobres. Su padre quiso casarlo con la hija del emperador Federico, pero Casimiro dijo que le había prometido a la Virgen Santísima conservarse en perpetua castidad. Los secretarios y otras personas que vieron que Casimiro confirmaba, lo más probable es que este joven no cometió ni un solo pecado, en toda su vida. Casimiro llegó, como San Luis Gonzaga, San Gabriel de la Dolorosa, San Etanislao, San Juan y Santa Teresita de Jesús, a una gran santidad en muy pocos años. Se enfermó de tuberculosis, y el 4 de marzo de 1484, a la edad de 26 años, murió santamente, dejando en todos los más edificantes recuerdos de bondad y de pureza. Los sepultaron en Vilma, capital de Lituania. A los 120 años de enterrado, abrieron su sepulcro, y encontraron su cuerpo incorrupto, como si estuviera recién enterrado. Ni siquiera sus vestidos se habían dañado, y eso que el sitio donde lo habían sepultado era muy húmedo. Sobre su pecho encontraron una poesía a la Santísima Virgen María, que él había recitado frecuentemente, y que mandó que la colocaran sobre su cadáver, cuando lo fueran a enterrar. Cada día, alma mía, di a María su alabanza. En sus fiestas las honrarás, y su culto extenderás. San Calcimiro trabajó incansablemente por extender la religión católica en Polonia y Lituania. Sin duda, su intercesión desde el cielo mantiene a estas naciones firmes en la fe, a pesar de grandes dificultades. Es poco menos que imposible describir su gran amor por la justicia, su templanza, prudencia, fortaleza y constancia, precisamente en esa edad en la que los hombres suelen sentir mayor inclinación al mal. Siempre fue su deseo ser contado más bien entre los pobres de espíritu de quienes es el reino de los cielos, y entre los personajes famosos, poderosos de este mundo. No tuvo ambición del dominio terreno, ni quiso nunca recibir la corona que el Padre le ofrecía, por temor de que su alma se viera herida por el aguijón de las riquezas, que nuestro Señor Jesucristo llamó Espinas, y sufriera el contagio de las cosas terrenas. Personas de gran autoridad, algunas de las cuales viven aún, y que conocían hasta el fondo su comportamiento, aseguran que permaneció virgen hasta el fin de sus días.